. Daddy Yankee se presentó en Jeva en un espectáculo cargado de reggaetón. El artista puertorriqueño cantó durante dos horas ante 17.000 personas. Repasó varios clásicos de su carrera y los éxitos del momento. Tras un año del encuentro con su compañero Ozuna en el país y su paso por el anfiteatro Tránsito Cocomarola de la provincia de Corrientes, el cantante Daddy Yankee volvió a Buenos Aires y colmó las expectativas de sus fans al llenar el estadio Jeva. El concierto contó con grandes efectos visuales y el repaso de algunos de sus hits más importantes. Alrededor de las 9 y 30 de la noche, el artista se presentó en el estadio ubicado en la zona de Palermo, donde abrió su recital con el último sencillo, con calma, que ya fue escuchado por millones de personas en todo el mundo, que comience el fuego, pidió el artista puertorriqueño, y luego comenzaron los juegos de luces a transformarse en los protagonistas en el estadio Jeva para alentar al público a interactuar con el cantante, al bailando. Y a Nina deslumbró al ritmo del nuevo hit de Daddy Yankee durante el recital, Daddy Yankee expresó su felicidad y agradeció al público por estar allí. Además dedicó un emotivo mensaje para aquellos que comienzan con su carrera y que sueñan con llegar al éxito. Los amo, Argentina, y Love You. Me siento como en casa siempre, muchas gracias. ¡Qué lindo es Buenos Aires! Destacó entusiasmado. Año tras año se siente el cariño, dijo Daddy en pleno recital ante las 17.000 personas. Además expresó que en cada visita al país, siente que el público es su familia, y que cada show es una fiesta. Durante el recital, el artista repasó sus temas más destacados en los últimos tiempos. El máximo referente de la música urbana realizó una mirada reflexiva, No sabemos qué va a pasar mañana, así que vivamos esto como si fuera el final, con el corazón. Desde familias, parejas y jóvenes que sólo buscaban divertirse, todos ellos bailaron al ritmo de sus máximos hits como, Dura, Shaki Shaki, y muchas otras. Estos momentos me los llevo para Puerto Rico, concluyó el cantante.